El director de Ornato del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, Julio Lizardo, anunció este lunes que renunciará de sus funciones, porque no puede continuar en una alcaldía pobre para muchas cosas, pero rica para otras. Me quiero oír de buena fe. No he hablado con el alcalde de manera formal, si lo quiero hacer de manera institucional y de manera como se manda, y dar el tiempo que sea necesario para que una persona llegue. Tal vez es un poco antirregular que yo lo diga aquí, pero yo soy muy abierto. Lizardo explicó que esta decisión está motivada por los problemas en la alcaldía, por el reclamo del aumento salarial de los obreros. Creo que siempre fue una propuesta y yo creo que entiendo que el alcalde quisiera aumentarle, porque siempre él lo ha dicho, ha sido una promesa en tiempos anteriores y ellos simplemente están exigiendo. No es posible que aquí un regidor gane más de 100 mil pesos y un obrero que trabaja 7 días a la semana gane 5.600 pesos. NTN, su noticiero regional. Robinson Palanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!